El gobernador quiere convertir en hombres a los monos de esta isla. Yo no. Vuelve a tu puesto y espera órdenes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo lamento, pero... Este perdón es la mejor opción para evitar un juicio público. El gobernador lo ha explicado con claridad, gusanos. Llevad este mensaje. Aceptad la protección del rey o arrasaremos esta ciudad y os colgaremos a todos por el cuello. Calma, Comodoro Chamberlain. Somos mensajeros, no verdugos. Todavía. Oh, gracias, señor. Dios lo bendiga. Esto es un golpe de suerte, muchachos. Aceptemos el perdón del rey para conservar la dignidad que nos queda. Oh, maldición. Mejor que me cuelguen antes de rendirme a ese pisa verde. Pusa la cabeza, Bain. Aquí tuvimos una gran oportunidad para coger algo y modelarlo en un gobierno gestionado por hombres visionarios. Pero en dos años lo matamos a la mierda. No cometeré el mismo error. Es verdad lo que dice. No podéis asumirlo. ¡Ah, bien! ¡Parugos! Os veo en la or... ¡Os matarán a todos! ¡Cabrones! Necesito un trago. ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No iré contigo en ninguna parte, Katamita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Por qué no me escucháis? ¡Por favor! ¡Soís lo que digo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un hombre a quien creo poder confiar mis ideas. Fe, Charles. Sobreviviremos a esto con nuestro orgullo intacto. Eso sí que es tener confianza. ¿Tienes un plan que quieras compartir? Nassau es historia, eso está claro. Yo digo que nos larguemos esta noche y nos reunamos en mi guarida. Me gusta. ¿Qué idea tienes? Los británicos han desembarcado sus suministros. Si les virlamos pólvora y alquitrán, haremos un brulote y lo enviaremos directo al bloqueo para volarlo en mil pedazos. Bien. Usaremos la nave de Arrakam. No es un buen capitán. Mi conciencia está tranquila. Bien. Tú encárgate de la pólvora y yo haré lo propio con el alquitrán. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!